Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La jaftará corresponde a Primera de Reyes, capítulo 18. La jaftará es lo que se lee después de la Torah, de la parashah y significa como conclusión, digamos. Ahora, la palabra kitizah, amadosahín, amadosahayot, significa, por así decirlo, traducido, cuando hagas un censo. Cuando hagas un censo. Vamos a aprender mucho hoy, bendito es el abacadús. Ahora, esta parashah va de Éxodo, capítulo 30, verso 11. Y termina en Éxodo, capítulo 34, verso 35. Ahora, para los nuevecitos. ¿Por qué las parashah son así? ¿Por qué no empezar con un capítulo? Porque recuerden que en el original hebreo no hay versos, ni capítulos. No hay. Después fue dividido así, pero en el original hebreo no aparece así. Ahora, vamos a leer entonces el 30, 11. Vamos para allá. Abran Sutanach, Tehtuachtanach, 30, 11. Cuando lo tengan me dicen un Omen. Aleluya. Dice, habló también Yahweh a Moshe diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su propia persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Entonces, pareciera que aquí hay una contradicción, pero no, la Torah es perfecta. Vamos a ir anotando por puntos. Uno, rescate por su alma. Era un rescate por su alma. Dos, esto apunta a quien es Yahshua HaMashiach, porque él es el que nos rescata. Es decir, que tenían que rescatar su alma, por así decirlo, y vamos a ver que tenían que dar medio shekel, pero esto apunta a Yahshua, bendito es el nombre de la vaca dos. Ahora, quiero hacer una aclaración, ahorita sí nada más, y ahorita ya va la redundancia, lo anotan. Al Eterno no le agrada que se haga censo, al Eterno no le agrada eso. Entonces, ¿por qué aquí lo mandó? Entonces, es no hacer censos para contar a la gente y confiar en nuestras propias fuerzas. Entonces, ahora anoten la idea. Al Abacadosh no le agrada que se haga censo. Recuerden como yo le pongo así en mis apuntes, para no mencionar, no poner el nombre del Abacadosh, o sea, como tal. No poner Yahweh, porque el papel se puede caer y entonces vamos a suponer que si se cae este papel, llegaría ahí. ¿Amén? No, el suelo no es correcto. Entonces, al Eterno no le agrada que se haga censo. Ahora, ¿por qué no le agrada eso? Aquí lo mandó, pero era para rescatar a las almas. Entonces, la idea es no confiar en nosotros mismos. Anótenlo. No confiar en nuestras propias fuerzas. No confiar en nosotros mismos. ¿De acuerdo? No confiar en nosotros mismos o no confiar en nuestras propias fuerzas. Ahora, cuando el Eterno mandaba que se hiciera un conteo de los hijos de Israel, como está en el inicio de Shemot, eso es otra cosa. Pero no para, digamos, porque al Eterno no le interesa, de hecho, si somos muchos o somos pocos. Lo que le interesa es la calidad de la gente. Vamos a 1 Samuel, acordándome, 1 Samuel 14, verso 6. Vamos para allá. Por favor, amados Sahín. Esto ya lo vimos porque ya se ministraron los dos libros de Samuel, de Shemuel. ¿Recuerdan? 1 Samuel 14, verso 6. ¡Aleluya! Cuando lo tengan, me dicen un homen, amados. Homen. Dijo, pues, Jonathan a su paje de armas. Ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Yahweh por nosotros. Pues no es difícil para Yahweh salvar con muchos o con pocos. Ahí está. A ver, todos, el 6. Homen. Y ahorita leyeron pocos. Dios, te das cuenta, el Eterno rápido nos pone a prueba. Rápido, lo más rápido. ¡Aleluya! Él es perfecto. Él no necesita que leamos todos para que los que de veras quieren leer, esas voces lleguen hasta los Shemayim. Ahora, entonces, si ganaban, no importaba. Si eran muchos o eran pocos, es el Eterno el que está con nosotros. Y entonces, por eso se ganan las batallas. Y yo decía apenas en una administración, cuando el rey David dijo, cuando iba a pelear con Goliat, ¿quién es ese incircunciso? ¿Quién es ese incircunciso? Como acá, en el caso de Jonathan, ¿quiénes son estos? O sea, que dice, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es este o quiénes son estos que no tienen pacto con Yahweh? A ver, anótenlo. Eso es un incircunciso. ¿Quién es este? Es lo que dijo realmente el rey David. ¿Quién es este que no tiene pacto con Yahweh? ¿Quién es este que no tiene pacto con Yahweh? Sí, eso es incircunciso, ¿de acuerdo? Porque el pacto lo hizo con Abraham para toda la descendencia. Aleluya. Y tú y yo estamos acá. Y allá igual. ¿Omen? Sí. Ahora, en el caso de Gedeón, ¿tú recuerdas cuántos miles eran? Después se redujo el número, después se redujo el número y hasta que llegaron a ser prácticamente casi nada. Pero con 300 ganaron. ¿Sí es así? ¿Por qué? Porque contar significa falta de fe. Anótenlo. Contar significa falta de fe. Contar significa falta de fe. Aquí quizá la palabra cuando hagas un censo. Entonces, contar significa falta de fe. Ahora, ¿por qué manda el censo? Si lo manda el Eterno, está bien. Si lo manda el hombre, está mal. Vamos a llegar al punto que David, el rey David, hizo un censo, pero no consultó a Yahweh. Y eso trajo mortandad. Entonces, trajo un juicio sobre el pueblo. Eso dice la Tanaj. Ahora, ¿por qué contar es falta de fe? Yo no creo que es un ejemplo. Abraham ha de haber contado todas sus ovejas, lo que tenía, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo estoy seguro que Abraham no contaba cierto grupo de ovejas. Eso estoy seguro. Porque si no se confía uno en las propias fuerzas. Vamos a suponer en lo económico. Que contemos cuánto dinero tenemos. Es bueno saber una aproximación, pero no el total. Porque el total, si contamos el total, entonces estamos demostrando falta de fe. Y decir, bueno, yo tengo tanto, yo creo que sí, puedo esto, puedo el otro. Para hacer ciertas compras, sí, fuera de Shabbat. Es lógico. Pero no contar todo. Siempre deja una parte sin contar. Y esa la va a reproducir el abacados. Háganme caso al consejo, ¿de acuerdo? Ahora, a Abraham el Eterno le dijo, tu descendencia será como las estrellas del cielo, tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Que no se pueden contar. ¿Así le dijo? Yo platicaba hace ratito con unos bellos ajín esto. En castellano, una palabra puede tener dos significados. La palabra orden. La palabra orden significa poner las cosas en su sitio. Voy a ordenar esto. O también orden quiere decir una indicación. Te ordeno esto. ¿Sí se entendió? Son dos cosas. Entonces, cuando le dijo el Eterno a Abraham que no se pueden contar, para el humano es imposible contar todas las estrellas, porque no sabemos ni cuántas haya, y para el humano también, como nosotros, es imposible contar las arenas del mar. El contexto en el trasfondo de esto es que no se deben contar. No se pueden contar cuando… A ver, ¿se entiende? No sé si me estoy entendiendo. No se pueden contar. Es no. No debes contar. O es imposible contar. Dos cosas. Ahora, al Eterno no le gustan los censos porque, repito, es falta de fe, confiar en nuestras propias fuerzas, etc. Yahshua jamashía, cuando dice, si alguien sale de la guerra no tendrá en cuenta cuántos tiene, estoy parafraseando, para ver si puede ganar o no la guerra. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Si lo manda el Eterno, aleluya. Pero si no lo manda el Eterno, nosotros no tenemos por qué levantar censo. Ahora, fíjense muy bien. A ciencia cierta, a ciencia cierta, no sabemos, por las diferentes partes que hay en la Tanakh, ya lo vimos, a ciencia cierta no sabemos cuántos entraron a Egipto. A ciencia exacta, no sabemos cuántos salieron de Egipto, no sabemos. Si alguien sabe exactamente la cifra, pero que tenga una seguridad que haya una sola cita de la Tanakh, que diga, esta es la cifra de los que entraron y esta es la cifra de los que salieron, lo puede decir, pero no lo hay, no lo hay. ¿Sí? Eso ya lo vimos en otro estudio, ¿de acuerdo? ¿O alguien puede decir ahora cuántos entraron exactamente a Egipto? Porque hay dos citas y como que si se contradijera. Entonces el Eterno lo puso así, lo dejó así, no para que nos confundamos, sino para que no confiemos en nuestra fuerza. Y de los que salieron tampoco sabemos. Hay un número estimado de varones, pero los demás, los niños, las mujeres, inclusive los niñitos que estaban en el vientre de su madre, no sabemos. Entonces, a ver, vamos otra vez a Éxodo 30, vamos a Éxodo 30, verso 11. Bendito es el abacados. Habló también Yahweh a Moshe diciendo, 12. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Yahweh el rescate de su persona. Y el rescate era medio shekel, entonces como si fuera media persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando los hayas contado. Entonces David contó y hubo mortandad. Ahora, voy a ir explicando un poquito y entonces vamos a entender mejor. Miren, lo que importa al Eterno no es cuántos somos. Lo que nos debe de importar a nosotros es que el Eterno esté con nosotros. A ver, pongan esto en sus apuntes para irle entendiendo mejor. Lo que importa es que el Eterno, el Todopoderoso, Yahweh, esté con nosotros. No importa que seamos poquitos, que esté con nosotros. ¿Omen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahora vamos a seguir adelante para entenderle mejor. Verso 13. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del Mishkan. El ciclo es de veinte jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. A ver, todos, el verso 13. Omen. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo de los corazones. El ciclo es de veinte jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yahweh. Ahora, medio shekel, para que se entienda, medio shekel y medio es la mitad. Anótenlo, medio shekel y medio es, lógico, la mitad. Y la mitad es significativo de no la perfección total. No la perfección total. A ver, vamos a explicar. Medio shekel, shekel, perdón, es la mitad. Y la mitad significa la no perfección total. ¿De acuerdo? Omen. Ahora, veamos esto en la práctica. Si yo quiero cumplir los mandamientos, ¿cómo los cumpliría yo si estuviera yo solito? Yo tengo que tener un Naj al lado para entonces cumplir los mandamientos. ¿Cómo voy a amar a mi prójimo si yo me aíslo y estoy solito? Entonces no se cumplen los mandamientos. Por eso es importante congregarse. Por eso. Por eso el Eterno dice a través de Shaul que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por eso. Porque yo solo entonces, ¿cómo cumplo la misma de ayudar al pobre? De orar por el hermano. De orar por el enfermo. De orar por esto. O sea, ¿cómo cumplo si no está, por así decirlo, mi complemento, no en pareja, sino mi complemento para poder cumplir los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está. Ese es el segundo grande mandamiento. No lo podemos cumplir, perdón, si estuviéramos solos. No podemos. ¿Podemos guardar el Shabbat? Sí, pero ¿con quién nos gozamos? Con el Eterno. Sí, pero si estamos totalmente solos, no tenemos con quién gozarnos. ¡Aleluya! Ahora, por eso es el Salmo 133. Vamos para allá. Vamos para allá rápido, amados Sajín. Vamos para allá. Vamos para allá, Salmo 133. Entonces, a ver. ¿Te gozaste ayer danzando? Sí. ¡Uf, qué gozo! ¿Sí te danzaste, varón? Sí. ¿Las mujercitas? Sí. ¿Danzaste sola? No. ¿Danzaron solos? No. No, necesitamos de los hermanos para gozarnos. ¡Aleluya! Cuando suben aquí los adontojeas, etcétera, y empiezan a hacer sus pasos así de que, es que dice el Atanaj, saltaréis como becerros de la manada. Eso dice el Atanaj. Y entonces empiezan, cada quien se goza y uno se ríe, pero no de burla. No, uno se ríe del gozo. O sea, estamos sintiendo gozo de que los otros se gocen. ¿Es así? Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Todos? ¡Omén! Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, es muy importante esto, porque si no, el Eterno no envía bendición. Pongan atención y anótenlo si quieren. A ver, si no hay unidad, no hay bendición. Anótenlo, porque está en el Atanaj, ahorita lo vamos a leer. La bendición viene al pueblo, viene a una persona. A ver, levanta a alguien como roe, ¿para qué? ¿Para que hable solito como loco? ¿O para que ministra un grupo? Para que ministra un grupo. Y se va a gozar el roe y los que lo escuchan, y los que lo escuchan y el roe. Y entonces, es el gozo completo. Verso 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de la barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Armón, que desciende sobre los montes de Etzion. Porque allí, en la unidad, allí envía Yahweh bendición y vida eterna. ¡Tremendo! Entonces, aquel que, no, yo solito, yo puedo. Hay mucha hipocresía en la congregación. Yo solito. No. No, no, no. Mira, hay más hipocresía. Yo te lo puedo asegurar. Allá afuera. Aquí hay Kadoshin y Kadoshot, a pesar de todo. Y allá igual. Hay gente hipócrita, sí, hay gente hipócrita. Pero hay Kadoshin y hay Kadoshot. ¿Es así? No, pero mejor me aíslo porque ya estoy harto de chismes. Hay gente chismosa, pero vamos, eso es otra cosa. A ver, pero es en la Kijilá donde vía bendición. Es en la Kijilá. Vamos a leerlo todos, el verso 3, fuerte. Omen. Ahora, anoten esto en sus apuntes, perdón. El Eterno quiere unidad, unidad. De eso se trata esta parasha, Kitizá. Kitizá. Ahora, a ver, ¿me dicen si puedo continuar? Omen. Israel. El nombre Israel es singular y al mismo tiempo es plural. Anótalo. ¿Israel es singular? ¿Sí o no? Era Yaacob, ¿no? Ahora, ¿Israel es plural también? Sí, es plural. Entonces, la Torah nos dice muchas veces, y acampó Israel. ¿Cómo? ¿Un hombre? No, se está refiriendo al pueblo. Y acampó Israel. Pero es singular, pero al mismo tiempo es plural. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, en el libro de Geburot, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, dice que estaban todos unánimes juntos. Juntos, todos unánimes y juntos. Anótenlo. Nada más anoten la idea, Hechos capítulo 2, etc. Ahora. Y entonces, ahí, ahí envía bendición. Ahí envía bendición. El Eterno. Lo acabamos de leer en el Salmo 133. Ahí envía bendición el Eterno. ¿Sí? ¿Sí? Omen. Ahora, ¿qué significa entonces todo esto? A ver, perdón que me mencione en primer lugar así, pero esto también te aplica a ti, a ti, a ti te aplica. Es yo y mi prójimo, o mi prójimo y yo. Vamos, para ser cortés sería mi prójimo y yo. Siempre se menciona la otra persona primero. Pero aquí no aplica tanto eso. Es yo y mi prójimo formamos uno. Anótenlo. Por eso es el medio Shekel. El medio ciclo del Mishkan. ¿Por qué puse aquí o te estoy dictando primero yo y mi prójimo? Porque eso es voluntario. O sea, es voluntario que tú te acerques a otro aj y le empieces a bendecir y le empieces a… ¿Por qué no? Hasta exhortar que se porte bien, etc. Yo y mi prójimo. No tanto mi prójimo y yo, sino yo. O sea, tú tomas la iniciativa, aj o ajot. ¿Sí va quedando claro? Sí. Entonces, así, según la Tanaj, nosotros hacemos lo posible. El ojín hace lo imposible. A ver, el Eterno escucha las oraciones de una persona así. Pero el Yashua Hamashia dijo, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, eso tiene más poder. Lo dijo Yashua. Nadie lo puede negar. Entonces, si está uno solo y Yashua no se hace presente, sí. Sin embargo, él quiere que estemos unidos en tefilá. Él quiere que estemos unidos en ayuno, danzando, cantando, palmeando, gritando de júbilo. Quiere que estemos unidos. ¿De acuerdo? O tú solito te vas a ir al cielo. Cierras la puerta y ya, nadie entra acá. No, aleluya, no es así. Ahora, Yashua dijo que ellos sean como tú y yo somos uno. Anoten esa cita. Después la buscas. El ejemplo está en él. Sí, pero él es uno. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, generalmente contar personas es como una falta de respeto. Pero vamos, cuando se tienen que tener… A ver, ¿cuántos ajín hay para el sonido? Tres. Ahí no estamos pecando. Pero normalmente cuando se encuentran… A ver, ¿cuántas personas son? Una, dos, tres. Y luego con el dedote, peor la cosa, como si fueran objetos. Eso es a lo que se refiere la parasha, que no hagamos. No sé si me estoy dando a entender. Verso 14 del 30. Vamos a Éxodo 30, verso 14. Vamos para allá. 30, 14. ¡Aleluya! Hasta por eso los amados ajín de danza y las amadas ajayó de danza se reparten en Shabbat. Si te diste cuenta. Unas para las niñitas, otras para las más jovencitas, otras para las más grandes, las más grandecitas, con todo respeto, etcétera, etcétera. Igual allá, para nuestros niños, etcétera. Entonces, si no hubiera quien, para Cabo del Eterno, los dirigiera en danza, pues cada quien haría sus pasos y rebotas contra la pared. Sí me doy a entender. Tiene que haber alguien que lleve a uno. Necesitamos de todos. Necesitamos de todos. Tú no te puedes aislar y decir ya, yo solito me salvo. Bueno, es un decir. 14. Todo aquel que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Yahweh. Todos el 14. ¡Omen! ¡Omen! ¿Qué contaba Moshe? Contó shekels. No contó personas. Contaban shekels o shekelim. No contaban personas. Entonces, contaban los medios shekel o los medios ciclos, se hacían uno. Dos mitades, uno. Aquí hay, entonces, uno. Dos. No sé si me doy a entender. Pero no contaban personas, sino la mitad del shekel. La otra mitad, entonces, daba a entender uno. Mil shekels. ¿Serían cuántas personas? ¿Cuántas? Mil shekels. ¿Cuántas serían? Ahora, ¿seguro? ¿Dos mil? Estaban muy gorditos. Mil shekels. ¿Cuántas personas serían? ¿Medio shekel y medio shekel una persona? Ya los hice más lío. A ver. Mil shekels, ¿cuántas serían? ¿Cuántas personas? Quinientas personas. ¿Sí? O sea, se dividía, se dividía. Entonces, sabía cuántas personas había. ¿Sí? Ahora, era de 20 años hacia arriba. Era para saber cuántos son, pero no, no era una forma, como podíamos decir, no tenía que ser irreverente, sino de una manera indirecta, indirecta, por medio de las monedas, por medio de las monedas. Ahora, el verso 15. Fíjense muy bien. ¿Sí lo tienen? Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieran la ofrenda a Yahweh para hacer expiación, aquí está, mira la palabra, por vuestras personas. Todo apunta a Mashiach, Yahshua. A ver, todos el 15, fuerte, con gozo. Amén. Aquí no era de que si alguien tenía más plata, más dinero, dijera, pues doy tantos cheques. Y ella, no, tenía que dar exactamente lo mismo que el pobre. Y el pobre no tenía que disminuir, ni el rico tenía que aumentar. Ahora, todo esto apunta a Mashiach. Anoten esto, amado Zagín, porque Mashiach fue partido como el Matzah. No se le quebraron sus huesos, pero en golpes fue molido, dice el profeta Isaías. Fue partido así, por así decirlo, como el Matzah. ¿De acuerdo? Esta parasha, todas las parasha, pero esta parasha en especial, apunta hacia Yahshua, directamente hacia la expiación. ¿Sí? Ahora, déjenme comentarles algo, miren. En la vida tenemos, dice Yahshua que siempre los pobres estarán, pero también hay ricos. Hay ricos y hay pobres. Entonces, ahora, una pregunta que yo en aquel tiempo les hacía a otros que estaban un poquito más abajo que mí en medicina, y perdón que mencione esto en Shabbat, pero cuando íbamos a hacer las autopsias, y no quiero platicar mucho de esto, pero había, para estudiar anatomía, entonces era un esqueleto humano. Y entonces, a veces había varios esqueletos que habíamos formado, habíamos no formado, sino armado, porque se pierden ligamentos, etcétera, lógico, entonces había que armar con alambre. Entonces, ponía yo dos y le decía yo a los que estaban más abajo, nosotros teníamos que enseñarles anatomía a los más chicos. Pero independientemente, después de la lección de anatomía, les decía yo a ellos, dime quién fue rico y quién fue pobre de estos dos. No sé exactamente, anoten esto, la muerte nos nivela a todos. Porque teníamos dos esqueletos ahí, quién fue el rico, quién fue el pobre, la muerte nos nivela a todos. Lo único que vale la pena es ser salvos en Yashua HaMashiach. ¿O estarán nuestros bienes junto a nosotros? No, nada. Ni los huesos, nada. El cuerpo tiene que volver a la tierra. Entonces, cuando la gente presume lo que tiene, etcétera, porque yo ayer platicaba con unos amados sahim sobre lo que es el cosmos en la sociedad, eso es terrible. Les ponía yo el ejemplo, les ponía yo el ejemplo este. Cuando una persona va a un restaurante, lo primero que hace es poner su celular grande en la mesa. Porque según la estadística de la sociedad y del cosmos, la cosmología, vamos, lo dije sarcásticamente, un hombre está catalogado en su valor según el celular que tenga en la sociedad. Entonces, tiene que demostrar que tiene un celular muy caro, para ponerlo en la mesa y decir, miren lo que valgo. Pero eso no es nada más que una inseguridad terrible. Está hablando que la persona es así. Cuando la gente normalmente entra a comer a un restaurante, lo primero que entra es con las llaves del coche. Así. Y llegan a comer. Mesero, trágame esto. Ahí está el gran señor. Y cuando van a salir, o cuando salen del restaurante, ya pagaron la cuenta, lo primero es agarrar las llaves de su coche. Y entonces, acaba de, todavía no acaba ni de repetir, eructar, como se dice, y ya está agarrando las llaves del coche. Y sale así, adiós, adiós. Adiós, adiós, se despide de todos sus cuates, de todos sus amigos, y sale a hacer su coche para demostrar que tiene coche. Yo ahorita no te demostré que tengo coche, ¿eh? Dos calaveras. ¿Quién fue el rico y quién fue el pobre? Nadie puede decir. La muerte nos nivela a todos. A ver, repite eso. Y entonces, es un cosmos lo que se vive, ¿no? Tú no estés ahí, tú no entras en ese cosmos. Y si estás, salte. Nosotros tenemos que hacer un teshuva auténtico, arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacer realmente? A ver, si una persona, o al menos yo, cuando estaba sin Yahshua, bendito es su nombre, si iba yo a un restaurante, entonces salía yo, y ya que estaba yo cerca de mi vehículo, sacaba yo las llaves. Pero no antes. ¿Por qué? Porque sabía muchas, algunas cosas, además ya trae unos ciertas cosas. Entonces, la idea es que la muerte nos nivela a todos. El Eterno con esta parashah nos está diciendo que uno solo, vale, sí, sí, claro, porque Yahshua pagó por todos, pero que necesitamos de los hermanos, necesitamos de la comunidad, necesitamos de los ajim. ¿De acuerdo? Amén. Ahora, decíamos que Yahshua fue molido por nuestros pecados, porque eso está en Isaías, y es a Yahshu 53, esta parashah prácticamente apunta a Mashiach. Ahora, lo que sí dice la Tanaj, es que cuando nosotros partamos de este mundo, vamos a suponer que partimos antes de que venga Yahshua, bendito es su nombre, las obras nos siguen. ¿Qué se refiere eso? Las obras de la Torah, los mandamientos. Vamos a Apocalipsis, vamos para allá, vamos a Gizgalut, vamos para allá, amados ajim, y en Apocalipsis capítulo 14, 14 verso 13. ¿Sí lo tienen? Entonces, a ver, dije que la muerte nos nivela a todos, dos esqueletos, pues no puede uno decir quién fue el rico y quién fue el pobre, lo que interesa es haber cumplido la Torah aquí en la tierra, eso sí interesa. Dice el 13, ¿sí tienen 14, 13? Oye una voz que desde los chamay me decía, escribe, muy dichosos de aquí en adelante los muertos que mueren en el ladón, sí, dice el oaxacodes, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Subraya, porque sus obras con ellos siguen. Ahora, vamos a leer todos fuerte y con gozo, con alegría, el 13, Omen. Aquí suceden dos cosas, cuando una persona, kadosh, muere, se le guarda un buen recuerdo, o un gran recuerdo, sin idolatría, pero un gran recuerdo, dice, sí, fue un gran sadiq, o saben que hace ratito el eterno me ministro estando en la oficina, bien bonito porque estaba, comí y después empecé a hacer tefilá y tefilá y tefilá, y de repente volteo hacia donde hay un cartelón, son unos cartelones que hacía un ajot que partió con el ladón, de esta quefilá hace ya un par de años, y dije, bendito eres abacados por esta hermana que estuvo con nosotros. Ella murió relativamente joven, y entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se la llevó el eterno? Es muy probable para que ella después no sufriera más, o inclusive no se desviara. Y ahorita está con Yashua. ¿Quién se acuerda de Martita? Bendito es el abacados. Y estaba yo reflejando, tal vez, no sé, bueno, no quiero, o sea, su memoria, bendito, nosotros no invocamos a nadie, pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado a esta época, con tanta confusión que hay, y tantas cosas? La cosa está que está con Yashua. Y sí, la verdad me enternecí, y se me hizo un nudo en la garganta hace ratito, ahí recordando a la Jot, y de esto ya tiene un buen par de años. Bendito es Yashua, me decía que nos, y yo le di gracias al eterno, le dije, Abba, toda Gavá, por la oportunidad que me diste, de ministrarle esta lindísima hermana, tu bendita Torah. Toda Gavá, por la oportunidad que me diste, de ver su obediencia, su anhelo por servir en la escuelita, toda Gavá, toda Gavá. Y sí, sí, sí lloré, la verdad, sí, en pleno Shabbat, pero de un gozo, de que fue una alegría, un privilegio servirle al eterno a través de esa hermana. Amén. Ahora, vamos a Éxodo 30, vamos para allá, Éxodo 30, verso 16. ¿Sí lo tienen? Sí. Bueno. Y tomarás de los hijos de Israel, el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del Mishkan, de reunión, y será por memorial, a los hijos de Israel, delante de Yahweh, para hacer expiación, por vuestras personas. A ver todos el 16, Amén. Amén. Y tomarás de los hijos de Israel, el dinero de las expiaciones, lo darás para el servicio de los hermanos de Dios, y la voluntad de los hijos de Israel, y la voluntad de los hijos de Israel, para hacer expiación, por vuestras personas. Bendito es el Abácaros. A ver, Axeme, préstame una pluma y un marcador. Hay cosas que el Eterno va ministrando en el momento, en el momento. si no tienes hoja acá, aquí, a ver, tranquilos, todos así. ¿No tienes hoja? Siempre andas trayendo, ¿sabes? No, entonces déjalo, déjalo, déjalo. Ves, me está ahora de hoy. A ver, permítanme tantito. Toda, mejor acá. Sí. 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 ¿Por cuántas monedas, esto no lo estoy inventando, ¿por cuántas monedas fue vendido Yashua? Treinta. ¿Entre dos? Esto me lo acaba de dictar ahorita el Eterno, no hay que jugar con estas cosas. Quince, ¿sí? Porque fue vendido por treinta monedas, pero vamos, aunque eran monedas de plata, pero sí. Pero, a ver, ¿treinta entre dos? Sí. Cinco más uno, y entonces él pagó por toda la humanidad. Ahoritita me lo acaba de dictar el Eterno. Si quieres, tómalo como enseñanza, pero el Eterno habla así. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? ¿Por qué por la mitad? Porque cada, o sea, la mitad es Shekel. No sé si me doy a entender. Ahoritita. Sí. Seis días, los seis milenios, y viene Yahshua, y se acaba todo, o sea, empieza el milenio, no sé si me doy a entender, pero el milenio es el día siete. ¿Sí queda claro? ¿Quién captó esto? A ver, anótenlo y después lo platicamos. Bendito es el abacados. Amén. Su taponcito, déjame lo acá. Amén. Ahora, bueno, entonces las obras, la persona parte, sí, bueno, un recuerdo, en eso me quedé hace ratito, perdóneme, pero también, o sea, las obras siguen, ¿por qué? No se refiere aquí en la tierra, sino, Yahshua lo toma en cuenta, lo que hayamos hecho, hayamos hecho aquí en la tierra, lo toma en cuenta. Buen siervo fiel, fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, o sea, que como guardó bien la Torah, lo pone sobre mucho en el milenio, entonces, sus obras siguen. Bendito es el abacados, aparte del recuerdo, porque todo salió, porque me acordé de Martita, de la Jot Martita, todo tiene que ver, entonces, a ver, sí, parte un cadós, y lo recordamos, o una cadós, pero sus obras van a ser, por eso, ama tu ministerio, sirve al Eterno con excelencia, cuando exaltes, exalta bien al Eterno, como ahora mismo. ¡Aleluya! 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 ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Él es bueno, Él es muy bueno. ¡Bendito es Yahshua Hamashiah! Dice, entonces el 16 apunta, o sea, es un rescate, anótenlo, verso 16 es un rescate, y apunta a Yahshua HaMashiach, apunta a Yahshua HaMashiach, o sea, todo va hacia Yahshua HaMashiach. Verso 18 y 19, bueno, 17, habló Mas Yahweh HaMashiach diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el Mishkan de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. ¿Sí? Bueno, aquí está. Ahora, Roma copia todo, todo copia Roma, todo. Esto también lo copió Roma, de alguna manera, ahorita lo vamos a ver, pero recuerda que es una imitación barata. Yo decía, a ver, a veces, ¿por qué no oramos el Abinu, el Padre Nuestro? Porque eso es judío, lo dijo Yahshua. Uno, dos, ¿por qué a veces no mencionamos a Miriam, la que sirvió como vaso para Yahshua? Ah, no, eso es católico. ¿Quién dice que es católico eso? ¿Por qué mencionamos a Rivka, a Sara, pero por qué no mencionamos a Miriam como un ejemplo? ¿Quién me está entendiendo? O sea que… Bueno, entonces, pero la idea es esta, es que como que no queremos saber nada de eso, pero si eso es judío, es hebreo. Entonces, tú puedes orar, si no te lo sabes en el hebreo, ora el Padre Nuestro y está bien. Eso es hebreo, ¿sí? A ver, Miriam fue el vaso que albergó a Mashiach. No estoy diciendo que le pidamos a Rebeca, a Sara, a Rivka, a Sara, a Rahel, no, y a Miriam tampoco. No, 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 pero ¿por qué no mencionarlos? No sé si me doy a entender. Como que cuando llegamos ahí, le damos la vuelta y no queremos ver, pero si es hebreo, es la misma Biblia. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a Yohanan, vamos a Yohanan, amados. Vamos a Yohanan 13. Y entonces, lo que se hace a veces en las iglesias cristianas, porque lo hace la católica romana, pero eso es un mandato de Yahshua, es totalmente Torah, porque todas las palabras de Yahshua son Torah. Juan Yohanan 13, verso 4. ¿Sí? Se levantó de la cena y se quitó su talit. ¿Sí siguen? Y tomando una toalla, que no es el talit, se quitó el talit, y tomando una toalla, se la ceñó, luego puso agua en un lebrillo, en un recipiente y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Shimon Pedro y Kefas le dijo, Adón, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo, Yahshua le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso ya está administrado desde hace tiempo en la página Gozo y Paz. Ahora Sinjatora también. Respondiendo, Yahshua le dijo, entonces no entenderán después. Ocho, Kefas le dijo, no me lavarás los pies jamás. Yahshua le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo, Shimon, ¿qué haces? Adón, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yahshua le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Pues esto está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía de Judas, porque sabía a quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, su talit, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Adón. Y decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Adón y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque lo va a hacer la católica. ¿Y a nosotros qué nos importa? Perdóname la expresión, no falté el respeto. Bueno, para que no me pongas esa. ¿A nosotros qué nos interesa? Es lo mismo. Ah, pero es que lo hacen en la iglesia pentecostal de aquí al lado, de allá al lado, ahí, a la vueltecita, ahí lo hacen. Pero ese es un mandato hebreo. Bueno, entonces, a lavar los pies. Sí, bien bañaditos. A lavar los pies. Ahora, esto tiene otro contexto, un contexto, o sea, no tiene otro, sino un contexto muy fuerte y ya está grabado. Significa humildad. Si el Todopoderoso lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pero no se hace por lo mismo que te decía yo. Cuando se llega a la parte donde está Miriam, mal llamada María, no tiene nada que ver, y como que le damos vuelta a la hoja porque no queremos saber, porque lo hacen en las iglesias cristianas. Pero a nosotros no nos interesa, no nos importa. Nosotros somos Israel. ¿Y este mandato fue para Israel? ¿O había un católico ahí? No, no, no había. Bueno, ¿queda claro entonces? Entonces, sí, ahora, vamos otra vez a, dice, entonces, bueno, perdón, el verso, antes de irnos de Yohanan 13. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, lo vamos a hacer. Aleluya, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver que Jueves Santo y que Viernes Santo y que Domingo de Ramos y eso no tiene nada que ver, esa es otra cosa. Esto es hebreo, esto es Torah. Bendito es Yahshua Mashiach. Éxodo, vamos, estamos en Éxodo 30. Bendito es el Abacadosh. Bueno, en el verso, ahora, quiero aclarar esto, a ver, vamos a ir antes a, perdónenme, quiero llevarlos a Proverbios antes para que aprendamos más todavía. Vamos a Proverbios, amados Ajín, vamos a Proverbios. Proverbios 6, Proverbios 6, verso 16. Ahora, déjenme tantito ministrarles algo sobre los pies para que veamos lo importante que es. ¿Sí? Proverbios 6, verso 16. Seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos. ¿Recuerdas? El corazón, el incensario, los pies presurosos para correr al mal. Hasta ahí me detengo. Los pies presurosos para correr al mal. Entonces, el hecho de lavar los pies tiene un contexto aún más allá. Si tú estás anunciando la palabra y eres un verdadero kadosh, se te pueden lavar los pies, se deben lavar los pies. En la época de Nostradón, Yahshua Mashiach, y lógico, allá en Eres Israel, mucha arena, mucha arena por el desierto, etc. Entonces, llegaban cansados, fatigados, ardor de pies, hinchazón de pies tal vez. Y entonces, por eso siempre asentarlos y siempre se les lavaban sus pies como algo refrescante. Pero más allá es una brajá. ¿Sí? Entonces, así como hay pies que corren aquí, como dice, los pies presurosos para correr al mal, hay los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. A ver, vamos a Isaías, vamos para allá a Isaías, vamos a Isaías 52, 52, 7. Y lógico que esto está en otras citas de la Tanaj. ¿Amén? Sí lo tienen, 52, 7. ¿Cuán hermosos son sobre los montes, los pies del que trae alegres nuevas del que anuncia la Shalom, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Elohim reina? Son hermosos los pies de los kadoshim. A ver, todos el 7, Amén. Ahora, es un acto de humildad, anótenlo, que entonces que se laven los pies es un acto de humildad, como nos enseñó Yashua, ya lo vimos en Yogananda. Y también para preparar a la persona, por así decirlo, nada más ungirla con aceite, sino para prepararla, para anunciar la palabra, la bendita Torah, las buenas nuevas de salvación en Yashua HaMashiach. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, a ver, nuestro maestro, Yashua, nuestro Moreh, nuestro Rohe, nuestro Mashiach, ¿es judío? ¿Él lavó los pies? Eso no tiene nada que ver con Roma, nada, lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Y yo a su tiempo les diré cómo va a ser entonces. Ahora, vamos a Éxodo 30, verso 18. Vamos a más adelantito. Perdón, eso ya lo leímos. Simplemente es esto, a ver, si él dijo, hay que hacerlo, lo vamos a hacer, porque dijo, lo que yo he hecho, hacedlo. ¿Lo dijo Yashua? Entonces, vamos a hacerlo. O sea, hay que hacerlo, lo vamos a hacer. Yo estoy seguro que si lo hacemos, vamos a agradar su corazón de Yashua HaMashiach. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, porque si no, entonces es como despreciar las palabras de Yashua HaMashiach. Bueno, eso dijo el maestro, pero como que lo dejamos de paso. Eso lo dijo, pero lo dejamos de largo. Eso es para Roma. No, es para nosotros. Es para nosotros y lo vamos a hacer. Bueno, a ver, vamos. Quiero llevarlos tantito a Éxodo 40. Vamos para allá. Porque eso, también el lavarse los pies, por eso hizo la Fuente de Bronce, era prepararlos para el Mishkan, prepararlos para que pudieran ministrar el corazón de Yahweh. ¿Sí? Entonces, a ver, tienen Éxodo 40, 31. Éxodo 40, Éxodo, Shemot 40, 31. ¿Lo tienen? Y Moshe y Aarón y sus hijos lavaban en ellas sus manos y sus pies. Ahí está. ¿Por qué? Porque iban a ministrar. Cuando entraban en el Mishkan de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Yahweh había mandado a Moshe. A ver, todos, el 31 y el 32. Omen. Y Moshe y Aarón y sus hijos lavaban en ellas sus manos y sus pies. Cuando se acercaban en el Mishkan de reunión y cuando se acercaban a las casas, se lavaban como Yahweh había mandado a Moshe. Ahora, esto es desde mucho antes. Vamos a Bereshit, Génesis, Bereshit 18, verso 4. ¿Sí? A ver, volviendo a lo que el hetero me dictó. Es que seis es número de hombre. No tiene nada que ver con la bestia. Seis es número de hombre. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo es de Yahweh. Sí. Seis milenios. Seis milenios. 120 yobelín. 120 jubileos. Y el séptimo viene Yahshua HaMashiach. Y ya falta un año para que se termine el Yobel. Si es que estuviéramos exactamente en las cuentas, falta un año. De este Yon Teruah al que sigue. ¿Sí? Es redimir a toda la humanidad, pues, por los seis milenios de pecado. ¿Omen? Bueno, a ver. ¿Tienen dieciocho cuatro de Bereshit? Sí. Bueno, entonces, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Eso está diciendo Abraham, a Elohim y los dos Malajim. A ver, todos el cuatro. Cuando nos ponga el Eterno a hacer un mandamiento, vamos a hacerlo de inmediato. Porque tal vez este sea el último Pesaj. No sabemos. No sabemos. Ahora, o sea, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien y hacerlo lo más pronto posible. Entonces, dice la Tanaj, hoy es el día agradable, aceptable para Yahweh. Hoy, no mañana, hoy. Recordamos a aquella mujer que derramó el perfume sobre los pies de Yahshua, ¿sí? Vamos a Lucas 7, vamos para allá. A Lucas 7. Es que todo esto habla de perfume y ahorita vamos a ver por qué en la parasha. ¿De acuerdo? ¿Estás despierto? Sí. Lucas 7, verso 37. Cuando lo tengan, me dicen un homen. Sí. Ok. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Yahshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Bueno, sabemos después que siempre hay gente que se queja, ¿verdad? Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conociera a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Es decir, este fariseo lo pensó, no lo dijo y Yahshua lo supo. Está aquí, ¿no? Sí. Cuarenta, entonces respondiendo, Yahshua le dijo, Simón, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, more, mogué. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía quinientos denarios, el otro cincuenta y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, cuál de ellos le amará más. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y entonces, Yahshua perdona a la mujer. Bendito es el abacados. Él es bueno. Ahora, voy a ministrar más. Vamos a Marcos, capítulo 14. Vamos a Marcos, capítulo 14. ¿Sí? Aleluya. Bueno, ¿tienen Marcos 14, verso 1? Dos días después era Pesach y Hamatsa. Y buscaban los principales cuanines, los escribas, cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la muestra, la fiesta, para que no se haga el broto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón, el leproso, y sentado a la mesa, viene una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Pero ya eso ha dicho, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis les podéis ayudar. Podréis ayudar, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a unir mi cuerpo para la sepultura. Tremendo. Después os digo que donde quiera que se predique esta besora, en todo el mundo también ella se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Tremendo. ¿Las obras siguen? Ahora, esta mujer hizo lo que debía de hacer en el momento correcto. Anoten eso, les va a servir a todos, nos va a servir. Esta mujer hizo, aunque parezca redundancia, lo que tenía que hacer en el momento correcto. No desperdició la oportunidad. ¿Qué es lo que hizo? Ungiéndole para su muerte. Ungiéndole para su muerte. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, para que vayamos armando un poquito mejor. No me he salido de la parasha. Vamos a Yohanan 12. Vamos a Juan 12. Vamos para allá. ¿Sí lo tienen? A ver, me espero tantito. Yohanan 12. Está hablando del mismo acto de amor de esta mujer y del supremo amor de Yahshua HaMashiach. Yohanan 12, verso 1. ¿Lo tienen? Bien, seis días antes de Pesach, vino Yahshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces, Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahshua y los sejugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, sigue la narración, tú ya la sabes también. Ahora, pongan mucha atención. Cuando las otras mujeres quisieron ungir a Yahshua, ya no pudieron. O sea, que esta mujer fue muy inteligente, mucho muy inteligente y dijo, no desaprovecho esta oportunidad. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Porque no sabemos si este sea el último Pesach, y si fuera el penúltimo, bueno, pero de todas maneras, si el Eterno nos va dando mandamientos, lo estamos viendo, vamos a hacer las cosas, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a Marcos 16, vamos a ver, vamos allá, Marcos 16. Marcos 16, en el verso 1. Marcos 16, en el verso 1. Marcos 16, en el verso 1. El sepulcro, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Y sigue el relato, y es que Yahshua ya había resucitado. Entonces, ya no tuvieron oportunidad de ungirle. Por eso digo, la mujer hizo lo que debía de hacer en el momento correcto. ¿Lo anotaste así? A ver, léalo, por favor, amado Sahin. Omén. En el momento correcto. No dejó de pasar esa oportunidad. Igual tú y yo. Aleluya. Ahora, entonces, aquí vimos algo de la importancia de los pies. Y es que realmente se convierte uno en pescador de hombres. Y entonces, hay, amado Sahin, que entienden todo esto. Hay también lo de los pies en cuanto, cuando Yahshua jamás ya dice, y si llegas a un hogar y no quieren la Torah, sacude los pies. Para que vean que ni el polvo te llevas de ese hogar. Vamos a Éxodo. Sí recuerdan la cita, pero ahorita vamos a Hashemot otra vez. Vamos a seguir con la parasha. Éxodo 30, vamos para allá. Éxodo 30. Vamos a ir más adelantito. Verso 23 al 25. ¿Sí? Si tienen Éxodo, Shemot. 30, 23. Tomarás especies finas de mirra, perdón, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad. Esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casi a 500, según el ciclo del santuario, el Mishkan, de aceite de olivo unín, y harás de ello el aceite de la Kadosh Unsyom, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la Kadosh Unsyom. Ahora, esto marca aquí la Torah, la Torah, y yo quiero agregar esto, y eso lo vamos a ver en otras parashot. Eran 11 especies diferentes, 11 especies diferentes, vayan anotando, lo voy a dictar. Uno, bálsamo. Ese era uno, bálsamo. Dos, en algunas versiones se encuentra diferente, puede ser onigmo, onigmo, pero no con J, sino con G, onigmo, en otras dice onigme, en alguna, la tercera, vamos con la tercera, sí, en algunas dice gálvano, en otras dice galvanato, es como las piedras del efode, en algunas partes dice unas piedras y otras piedras, decimos tantas piedras, no, es que son diferentes traducciones. Gálvano, sí lo anotaron, incienso puro, la cuarta, quinta, la mirra, vamos, sí, cafia, la que sigue con K, cafia, sí, espina, cardo, no espino, sino espina, cardo, vamos bien, azafrán, azafrán, costo, corteza aromática y canela. ahora, esto tiene una enseñanza, a ver, esto tiene una enseñanza muy profunda, anoten esto, el gálvano, el gálvano, no huele rico, o sea, el tercero, el gálvano no huele bien, todo lo demás huele bien, entonces, la enseñanza es esta, la enseñanza es esta, que el fuerte, ayude al débil, el fuerte, ayude al débil, o sea, el que huele bien, ayude al que todavía no huele muy bien, delante del abacados, que el fuerte, ayude al débil, porque vamos, ¿cómo sería que el eterno, y vamos a llegar a esas partes, entonces, el gálvano se tenga que utilizar, pero no huele bien, pero no huele bien, lo hacen oler bien, digamos por así decirlo, los demás aromas, ¿de acuerdo? ahora, si gustan anotar la enseñanza, para que este, o sea, el gálvano, o que representa a la persona, que no está bien todavía, delante del abacados, para que este crezca, y todos lleguemos a oler bien, es una enseñanza muy bonita, muy fuerte, ¿sí? es como en los guisos, en los guisos hay, si se come uno la cebolla sola, ¿quién la aguanta? pero sirve para todos los guisos, ¿sí o no? ¿sí? ahora, vamos a segunda de Corintios, capítulo 5, 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, verso 15, independientemente, que hay otras citas, de que el fuerte ayude al débil, miren, esta de segunda de Corintios, 2 Corintios 5, 15, y por todos murió, para los que vi, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y resucitó por ellos, a ver, todos el 15, amados, amen, entonces Yahshua lo es, todo en todos, a ver, pero aquí la idea es, más que todo, que el que es fuerte, solamente Yahshua, ¿verdad? pudo habernos rescatado a todos, solamente él, nadie más, y no puede ser un hombre normal, de carne y hueso, así nada más, no, para que se entienda, para los nuevecitos, tiene que ser divino, el mismo Elohim, ahora, esto es una enseñanza, para todos los que vamos, valga la redundancia, enseñando a otros, dice la Torah, que la nube, de la Shejina, iba al paso de ellos, o sea, iba con ellos, la nube no se adelantaba, porque el pueblo no podía caminar, tan fuerte, tan rápido, entonces, la nube, iba al paso de ellos, anota esto, la nube, que es la misma Shejina, la misma presencia, iba al paso de ellos, ¿sí? ¿de acuerdo? de hecho, quiero que sepan ahora, que bueno, hablando de, que ya se va a construir, el tercer templo, dentro de poquito, van a ver, tendremos la sorpresa, este, todo esto, del aceite, de la Kadoshunción, y todo eso, no se puede hacer ahorita, hasta que haya Betamitash, hasta que haya templo, ya lo va a ver, desgraciadamente, el pueblo va a ser engañado, bueno, pero volviendo a lo de la nube, entonces, la nube, iba al paso de ellos, a ver, entonces, explico esto, si tú, tienes la presencia divina, para que se entienda, el bautismo, el tepila del Ruajacodes, y eres Roe, o More, o eso, tienes unción para, tú no puedes ir más rápido, que el pueblo, para que aprenda, tú tienes que ir ayudando, a los amados, a que vayan entendiendo, la Torah, no podemos ir rápido, nosotros aquí, gracias al Eterno, ya sabemos un poquito más, que los nuevecitos, pero no podemos exigirles a ellos, lo que nosotros ya sabemos, a nosotros también nos falta más, la idea es esta, anoten esto, enseñarles con paciencia, enseñarles con paciencia, y eso habla de que una persona, está ungida de parte del Ruajacodes, tenemos que enseñarles con paciencia, no podemos enseñarles cosas rápidas, así, profundas, y eso no, ¿de acuerdo? esto es para los que comienzan, para los nuevecitos, nosotros tenemos que enseñarles, a caminar, y después, a correr, si quieres, anota el ejemplo, para que tú me ayudes a ministrar a otros, no podemos enseñarlos a correr, no, sino a caminar, ¿sí? no podemos enseñarles a correr, primero hay que enseñarles, entonces, nosotros, hoy, yo escucho muchas veces esto, de los hermanos que voy ministrando, perdón, perdóneme, discúlpeme, no le entendí, ¿cómo? ¿cómo es eso? entonces, nosotros tenemos que tener paciencia, para decirles, no, mira, el Shabbat se guarda así, y así, no decir, este no entiende, otra cosa es que no quiera, pero hay cosas que no se entienden, tú y yo no entendemos muchas cosas todavía, vamos a Shemot, Shemot, Éxodo 31, ¿sí se entendió lo del álbano? Sí, ¿verdad? ¿o te estás durmiendo? Bueno, entonces, se ayuda a los que todavía no pueden, muy bien, ahora, vamos a Shemot, vamos a dar un poquito de, un brinquito aquí, a Shemot 31, 31, y en el verso, a ver, en el verso 1, dice, habló Yahweh a Moshe diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yehudá, y lo he llenado del Ruach Hacodes, lo he llenado del Ruach Hacodes, en sabiduría, y en inteligencia, en ciencia, y en todo arte, a ver el 3, Amén, Anoten, Bezalel, significa el nombre, el que habita, bajo la sombra del Ojim, es un hermoso nombre, Bezalel, el que habita, bajo la sombra del Ojim, si, ahora aquí se nombra 8 veces, Bezalel, sin embargo, yo quiero ir a esto también, de la tribu de Judá, entonces, ahí se nota el liderazgo, de la tribu de Judá, porque de ahí, vendrían los reyes, de acuerdo, ¿sí? Bueno, ahora, según los estudiosos, él tenía 13 años de edad, el rey Josías, 18 años, cuando empezó a reinar, ¿de qué edad sería Timoteo? Muy jovencito, entonces, dice la Tanaj, acuerda de tu Elohim, en los días de tu juventud, entonces, a ver, en el caso de Bezalel, mira, no sólo importa lo espiritual, nada más, y que es lo más importante, aquí lo hizo, lo llenó de sus Ruajacodes, para sabiduría, inteligencia, en ciencia, y en todo arte, todo, eso viene del Ruajacodes, entonces, anoten esto, amados, no sólo lo espiritual, aunque es lo más importante, no sólo lo espiritual, sino el arte, o sea, lo que hacemos con las manos, las cosas materiales, también, la unción viene del cielo, ¿cómo se toca un instrumento? Con las manos, eso tiene que venir de los Shamaín, nada más, y hay muchos músicos, que no conocen al Eterno, pero la inteligencia, se las dio el Abacadosh, aunque ellos adoren al diablo, ya Shamaín se reprenda, si me doy a entender, un cirujano, etcétera, yo platicaba con mi esposa, hoy en la mañana, platicándole algo de la Parashah, le decía, ¿te das cuenta cuánto orgullo, entre el médico, los médicos? Sí, sí, ya lo operé, ya, quedó bien, le salvé la vida, ¿de dónde viene la sabiduría, la inteligencia, si no del Abacadosh? Sí, pero es así, desgraciadamente, las finanzas, anótenlo esto, hermanos precios, ¿cómo manejar las finanzas, cómo hacer que el dinero rinda más, solamente con inteligencia del Abacadosh? Porque aquí dice que lo llenó en todo y por todo, ¿sí? sabiduría, inteligencia, en ciencia y en todo arte, entonces se necesita para todo sabiduría de lo alto, vamos hacia el verso 5, dice, el verso 5, y en artificio, o artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor, que tremendo, lo equipó en todo, verso 6, he aquí que yo he puesto con él, a Obiah, hijo de Agizamag, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría, en el ánimo, de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, entonces, en pocas palabras, si no fuera por el Abacadosh, ni siquiera el Mishkan se hubiera construido, ni siquiera el Betamitash, ni siquiera una Jalil, una predicación, la transmisión, o a poco los hermanos son muy buenos para la computadora, sí, sí son buenos, ¿quién les dio la sabiduría? El Eterno, tú danzas, danzas bien, para acabo del Eterno, todo es para acabo del Eterno, ¿de acuerdo? O sea, nosotros no hacemos más que lo posible, Él hace lo imposible, ¿de acuerdo? Ahora, cuando el Ojín te pide algo, eso quiere decir, aquí, la enseñanza, ¿cuál es? Para ir finalizando la parasha, la enseñanza es esta, el Eterno te manda algo, el Eterno te equipa, anótalo, no te va a mandar a hacer algo, si no te equipa, Él nos equipa, Él pide algo, Él nos da las herramientas, Él nos pide algo, Él nos da las herramientas, Él nos ayuda, Él va con nosotros, Él no nos pide nada imposible, que dice, la bendita Tanaj, todo lo puedo en Yahshua, a Mesías que me fortalece, ayer lo leímos, todo lo puedo en Yahshua, que me fortalece, todo lo que Él manda, lo que Él nos mande, podemos hacerlo, no meternos donde no nos ha llamado, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, en esta parasha, sucede algo trágico, la adoración al becerro de oro, capítulo 32, eso ya está filmado, ya está grabado, yo quiero ir sobre otras cosas, que no están filmadas, ni grabadas, ahora, pero, nada más quiero, que veamos esto, del becerro de oro, miren, porque nos va a servir para otra parasha después, fíjense muy bien, ellos hicieron el becerro de oro, pero primero habían visto, por así decirlo, la gloria del Eterno, en el monte Sinaí, y sin embargo, a pocos días, ya estaban adorando un becerro de oro, la enseñanza es esta, no debe, porque tú que estás de visita, puedes decir, pero que Shabbat, me gocé con los ají, las ajayot, dancé, tomé pan, vino, danzamos, compartimos, pero este momento, es eso, un momento, entonces, esto, no nada más nuestros amados, ajín visitantes, ajayot, sino todos, vivirlo cada día, si es que ellos, se olvidaron del momento precioso, que vivieron con el Eterno, y por eso, al rato ya estaban adorando, un becerro de oro, anoten esta enseñanza, no un momento, sino cada día, y eso es, perseverancia, y eso ha dicho, pero el que persevere, no un momento, sino cada día, y eso es, ¿qué? Perseverancia, el perseverar, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense lo trágico, porque se sigue, hasta estos tiempos, sigue alcanzando, esa maldición, en muchos, no digo que en todos, para el Mishkan, ahorita lo anotan, déjenme explicarles, para el Mishkan, el Ujim, pidió, oro, plata, y bronce, ¿sí? entonces, ahora sí, anótenlo, a ver, él pidió, Terumah, ¿se acuerdan? La Parashah, aquí lo trágico, es que todos, dieron, oro, ¿sí? ¿se acuerdan de la Parashah? Omen, entonces, para el Mishkan, el Eterno pidió, pero aquí, voluntariamente, se empezaron a quitar todo, ¿sí? se empezaron a quitar todo, y todo lo dieron, a Arón, o sea, que lo trágico, es que, que no hubo necesidad, prácticamente, de que el Eterno, bueno, el Eterno no les iba a pedir eso, pero es un decir, de que nadie les pidiera nada, sino que todos dieron, y eso se sigue viendo, en la actualidad, en las fiestas paganas, el carnaval, y todo eso, a la gente no le piden, ella da, de lo que tiene en su corazón, pero rápido, y mucho más, y entonces, la enseñanza es esta, a ver, no un momento, amado Zahim, no, ustedes que están de visita, amado Zahim, con amor, con mucho respeto, y con exigencia, no nada más este momento, perseveren hasta el final, y eso es para ti también, para ti, para ti, Roe, Zaken, hermanos, todos, Zahim, todos, para mí es eso, porque ha habido momentos, muy hermosos, y hemos disfrutado, al máximo, ¿sí o no? En las fiestas, aquí afuera, en los patios, y aquí adentro también, y en todo momento, pero no nada más, ah, qué bonita estuvo la fiesta, no, todo el tiempo, porque, es que es bíblico esto, para que se entienda, yo lo he dicho, pasan las fiestas, y la gente empieza a apostatar, si lo he dicho, porque lo tenemos, tengo hasta mis gráficas, es una lástima, como médico, así, cuando las tifoideas, y demás, pero es una, ¿por qué? porque para ellos fue una fiesta, que se les haya presentado, el Eterno, se les haya dado la Torah, pero poquito después, apostasía, y tres mil, murieron, cierren su tanag, amado Sahin, bendito eres Abba Caduz, tú eres bueno, tú eres bueno Abba, tú eres bueno, cierren sus ojos, amado Sahin, tantito, 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 cierren sus ojitos, cierra tu tanag, cierra tus apuntes, nada más tantito, tantito, ahí, con tus ojos cerrados, pero no te duermas, por favor, uno, necesitamos de los hermanos, somos la mitad, por así decirlo, dos, el Eterno manda a congregarnos, tres, no confiar en nosotros mismos, no confiar en nuestras fuerzas, número que sigue, contar es falta de fe, los hijos del Eterno no se pueden contar, es más, no se deben contar, el Eterno, si el Eterno cuenta, y dice, ciento cuarenta y cuatro mil sellados, es porque es el Eterno, nada más, lo importante, no es si somos muchos o pocos, sino que el Eterno esté con nosotros, la perfección total, se logra en Yahshua HaMashiach, el nombre Israel es singular y plural, acampó Israel, y acampó Israel, yo y mi prójimo, formamos uno, yo y mi prójimo, formamos uno, se contaron los Shekel, pero no se contaron personas, nos recuerda a Mashiach, que fue partido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados, la muerte nos nivela a todos, no hay diferencia entre los esqueletos, es lo mismo, Apocalipsis, vimos Apocalipsis 14, 13, las obras, al morir, siguen, y eso tiene doble contexto, y todo apunta siempre al rescate, esta parashah, hacia Yahshua HaMashiach, el Eterno nos enseña, a que nos lavemos los pies, lo vamos a hacer en este Pesach, lo vamos a hacer, el lavar los pies, es señal de humildad, y también para preparar a la persona, para que dé la palabra, como lo hacía Moshe, como lo hacía Arón, como lo hacía los hijos de Arón, nuestros pies no tienen que estar presurosos, para correr para el pecado, sino para anunciar la besorá, las nuevas buenas de salvación, lo que tengamos que hacerlo hoy, hacerlo hoy, la mujer hizo lo correcto, en el tiempo correcto, las otras mujercitas quisieron ungirlo, y ya era tarde, los fuertes hacen que crezca, el que es débil en la fe, ayudarle, y la nube iba con ellos, no iba adelante, no iba atrás, iba con ellos, al paso de ellos, enseñarles a los nuevecitos, con paciencia, y el que tiene sabiduría, para todo, lo da el Eterno, no la propia persona, nosotros no podemos, de nosotros mismos, darnos inteligencia, darnos sabiduría, en toda ciencia, en todo arte, en lo espiritual, así que todo lo que hacemos, con las manos, hasta las finanzas, tocar un instrumento, todo viene del abacados, y recordemos, y finalizamos, no por un momento, sino cada día, ellos vieron la gloria, de Elohim, y al poco tiempo, estaban pecando, para el Mishkan, el Eterno pidió, para el Becerro, todos dieron de voluntad, que no nos pase eso, abre tus ojos, aprendimos, aprendimos, porque muchas veces, te gana el cansancio, pues casi no aprendimos nada, todo esto aprendimos, exaltamos al abacados, aleluya, bendito es el nombre, de Yashuk HaMasihak, Yashuk HaMasihak Pibbe, Yashuk HaMasihak Pibbe, Yashuk HaMasihak Pibbe, alelu, 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 le jalele al Eterno Aim, aleluya. Gracias por ver el video.